Si la vida se sostiene por instantes Y coincidir, soy vecino de este mundo por un rato y coincide que también tú estás aquí Qué hermosa palabra coincidir, cómo no estar felices de coincidir Si semana a semana ustedes están del otro lado haciéndonos ese hermoso aguante Cómo no estar felices si coincidimos con artistas que gentilmente acuden a nuestra convocatoria A llenarnos de arte y de espacio y de color este mundo de coincidir Habíamos iniciado un poquito nomás el mundo del jazz y del blues De la mano de estos invitados geniales que tenemos aquí en el piso Jorgelina Alemán y su compañero de ruta, director musical, Daniel Cosarini Debemos iniciar este coincidir de las manos talentosas de nuestro querido amigo y eximio guitarrista Juan Martínez Un placer Como les decía, seguimos en el piso compartiendo Jorgelina Alemán Daniel Cosarini Jorgelina Hola ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias Gracias por la invitación Un placer estar acá En el capítulo anterior habíamos hablado un poco de las realidades, de lo inmediato Nos habían quedado importantes temas por charlar Y quiero que me ayudes a recorrer la vida, ahora sí, más tranquilos La vida de Oscar Alemán, tu abuelo Qué vida ha sido una vida con mucho color, mucha música Y bueno, justo ahora estamos con la novedad de este libro de Sergio Pujol Que tiene que ver con esta guitarra embrujada o mágica que era un poco la característica de él Como persona y como abuelo, bueno, te puedo hablar también desde otro punto de vista Tenemos un primer trabajo, tenemos un primer libro que habla del tributo Oscar Alemán, ¿no? Sí Este fue un libro anterior Este libro es un libro único, de fotos principalmente Que hicieron, lo hizo un alumno de mi abuelo y una familia, que es la familia Iacona Que finalmente, bueno, él falleció antes de terminar, de que salga el libro Y sus hijos, que también son abogados, los Iacona Terminaron esta tarea del papá, que era un fanático de mi abuelo Se compró de Diario El Mundo toda la colección de material de fotos Y bueno, tengo un capítulo especial Hermosa, hermosa fotografía, qué trabajo Eso ya fue un bonus track para mí Porque la verdad que ya estaba muy contenta con que se haga un libro de la vida de él Y donde yo hago el prólogo, también Y bueno, un gran reconocimiento, está en tres idiomas Bueno, es un lujo este libro, ¿no? Pero bueno, quedan pocos ejemplares Así que la gente de Iacona, bueno, yo feliz de que lo hicieron por la pasión y lo que fue la relación con él Que gente que no solo quedó marcada por su música, sino también por lo que era como persona, ¿no? Un alumno de él Querido Daniel, y también viene otro segundo libro Bueno De Sergio Pujol, este es prácticamente nuevo Sergio Pujol, un historiador de la música muy reconocido en el país Y hizo otro trabajo que si bien es Oscar y es un libro, son bastante distintos Y tal vez uno más técnico que el otro, uno más gráfico que el otro Pero en ambos casos creo que es lo que tendría que haber pasado hace bastante tiempo Que lo empezaron a reconocer Oscar, hay una película de hace cinco años que fue lo primero que ocurrió Importante que cuenta la vida de Oscar Oscar Alemán, Vida con Swing Vida con Swing Y sí, fue un poco con material que nos llegó también de la familia Iacona y de otros admiradores y seguidores de mi abuelo Material inédito de los teatros, notas con Leonardo Simons O sea, van a escuchar, él va llevando toda su vida así, con música de fondo que él va tocando Y hablando en las radios, te va contando anécdotas La verdad que es muy especial ese disco doble Y ahí te diste el gran gusto de tener el fondo, la pista, la música, el color de su guitarra de Oscar y cantás con él Eso fue un sueño la verdad y muy emocionante porque cantar sobre la música de él y un tema como Polvo de Estrellas Que bueno, nació en una radio improvisado que el locutor me dijo, bueno, cantá arriba de la música de él y quedó esa canción en el mismo tono Ya está sin modificar absolutamente y bueno, con arreglos especiales, retoques que hicimos con Daniel Para que el audio conserve esa cosa de lo antiguo, de los 50 y bueno, poder poner la voz y que no choque Y que realmente quede como, salió mágicamente, ¿no? Porque fue algo muy, una conexión, un diálogo ahí con la guitarra Salió muy bien Sabés que en el envío anterior hablamos un poco de Oscar, ahora también hablamos de Selva, de Arturo, de tu familia Y tal vez nos faltó un poquito, que quiero que ahora hablemos un poco de la abuela, porque Carmen Vallejo es tu abuela Mi abuela Carmen Vallejo, sí, sí, hace, bueno, hace poquito tiempo que falleció Y hoy estamos, sigo, ella era todo, o sea, para mí era la que me apuntaló en todo lo que yo quería hacer con respecto al arte Desde chiquita, le acompañaba las grabaciones, estaba en todos lados de los programas Y me transmitió todo sobre el arte, sobre el teatro también, últimamente era, nos juntábamos así Y lo último que hicimos juntas fue un espectáculo que se llamó Vení que te cuento, que era la historia de la vida de ella Con un poco de piano, videos, era como una especie de reportaje y sus personajes Pero ayúdame, ¿ella también estaba con la música o no? No, 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 ella, Carmen Vallejo, bueno, lo último que hizo fue La Niñera, por ejemplo Sí, 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 toda la parte electoral de Actriz Bárbaro, pero ella no cantaba Ella empezó cantando y como locutora ganando premios, su carrera empezó por ese lado Porque tenía una voz maravillosa, pero no, lo fuerte y a lo que se dedicó fue Fue la actuación Sí, sí, ni hablar de actriz dramática y cómica, porque eso es lo que ella tenía, ambas cosas Pero bueno, le encantaba hacer humor y tenía una llegada con la gente Hicieron ese espectáculo Muy popular, ¿no? Hicimos ese espectáculo que para mí fue dar un primer pasito en esto del musical Que es algo que yo por ahí doy clases y estoy más cerquita, pero no protagonizando Y bueno, y al lado de la familia fue como increíble Y con la dirección de mi tía de selva y Arturo que hicieron un poco de... Nos empezaron a, bueno, a dar pautas Así que aprendí, aprendí mucho ahí también esa experiencia Y era un espectáculo, justamente por lo cercano de su fallecimiento Todavía no hice nada, pero tengo material y pienso hacer un video Con audio lo tengo, el audio de todo el show, el espectáculo con fotos Y era Carmen, la verdad, tenía 86 años, creo, 87 Hacía la japonesa de Teneboleta, de la tuerca Bueno, se disfrazaba de japonesa, salía disfrazada de japonesa La gente terminaba todos llorando de pie porque además ella cerraba con honrar la vida Y Carmen agarrada a ella, terminaba ella cantando honrar la vida Piano y voz, nada más Me costaba a mí terminar de tocarla Sí, sí, un cuadro escénico Un cuadro impresionante Lo tengo grabado así como una cosa celestial directamente Realmente cuando nos encontramos en coincidir, nos gusta charlar Pero también nos gusta escuchar bellas canciones Y a la gente que está mirando va a disfrutar mucho de este primer encuentro musical con ustedes Con Jazzy Closer Perfecto Bien, bien, bien Funeral Blues Funeral Blues Ellos van cuando lo hacen los negros de sus funerales A la ida lo hacen lento Y sentido Y a la vuelta es alegre porque el alma ya se fue con Dios Esa es la idea Just a close Just a close Just a close What we think Round it, Jesus If you please Daily Walking close to Thee Come on, let it be, baby I'm weak Though I'm strong Though I'm strong Jesus, keep me From a wrong I'll be Subified us, Lord I will walk, dear Lord Close to Thee I will walk, dear Lord I will walk, dear Lord I will walk, dear Lord La Iglesia de Jesucristo 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 Como si fuera esta noche Bésame mucho La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo